Música Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro nuevo videíto Espero que este video vaya a ser de tu agrado Y pues bendecido, lunes, feliz inicio de semana para todas las personas Y pues muchas gracias a Dios por otro nuevo día, verdad Este, pues espero que todas se muestren muy bien de corazón Y aquí andamos, a ver que les grabamos, de que se trata este video Pero el chiste es no dejarla sin videíto nuevo Entonces por aquí ahorita voy a poner una carne de puerco que compré ayer marinada, es costillita Hola mi amor, si mi amor Este, ya está marinada, ya nada más la voy a partir como en pedacitos Y la voy a cocer al vapor Entonces mientras se pone a cocer la carne Yo voy a hacer un pico de gallo Y este, para acompañarla No me acuerdo, ayer con papás que compré cilantro Pero no tengo muchas ganas de comer cilantro Ayer le eché los tacos Y este, entonces me voy a apurar Este, bueno, el día de hoy Lía no fue a la escuela No tuvieron clases Hoy es la quema de crayola para los grupos de tercero Que se despiden del kinder, que van a salir Entonces este, por ahí Lía no fue Ya mañana sí, a ver si les andamos grabando por ahí cuando lleguemos a la escuela Espero no esté tan lluvioso porque hoy nos amaneció lluvioso Estuvo rico el clima, la verdad Y este, bueno, si como repites esa palabra A veces a mi se me pasa Entonces pues les voy a mostrar un poquito de como está el clima Como nos amaneció Y pues ahorita nos vemos Por ahí les voy a andar mostrando lo que andemos haciendo Bueno y miren, no lo miren Pues aquí andamos otra vez Pues ayer, este, ven que yo dije en el video que estaba lavando Yo no me di cuenta cuando vinieron a colar la trabe ya Ayer vino el albañil Le cayó aquí de sorpresa a mi pa Y le dijo que pues bien a ver si tenía tiempo Colaban la trabe Entonces pues yo la verdad estaba cansada Del sábado que trabajé Luego ayer domingo me paré temprano Paré a la plaza a comprar el mandado fresquecito Porque siempre me toca lo más mayugado Y luego se echa a perder Entonces pues me puse a lavar Y me fui a acostar tantito Me estaba doliendo demasiado la cabeza Y me dormí Entonces no supe ya nada más en la noche Mi pa me dijo Hija ya colé la trabe por si quieres grabar Pero dice que Él pensó que no estaba En la tarde Como dice que no me vio Entonces él pensó que no estaba Le dije sí, sí estaba Entonces pues ya no me habló Entonces a ver si ya Este, cuando vayan a pegar el vlog Este, me dice A ver si Quinquita no está trabajando Nada más voy a trabajar el día miércoles Y este, voy a tener casi toda la semana libre Entonces a ver si ya Les grabo cuando estén trabajando Yo sé que les gusta ver Eso Y pues bueno Les quiero mostrar Que está todo nublado Por acá Estaba serenando Ya tiene un ratito Que dejó de serenar Y pues bueno Aquí andamos Pues bueno Les voy a dejar A ver qué más les sigo grabando Para seguir continuando Con este video Miren Hasta allá viene un trailer No sé si se lo alcanzan a notar Mira Mira Venemos para acá Pantamima Hola Lupe A ver Encontramos a mi mamá En la cocina A ver mamá ¿Qué vamos haciendo? ¿Qué vamos haciendo? Me van sacando esta carne Se dice buenos días ma ¿Ya lo sacaste? ¿Ya lo sacaste? Ya está ¿Dónde acaba? Ya ahí está Bueno Mi mamá también hizo Su carne Es costillita Como la que les digo Que voy a hacer yo Por así yo vengo por la olla Para hacerlo Estábamos nosotros Bien campante Estábamos platicando Con Gordo Liana Ahí yo estaba cerca De ahí De el conectador Y que escuchamos Cómo truena Sacó chispas Esa cosita que está tirada ahí Esa que les estoy enseñando Eso Y se botó Ese cable va para arriba De luz Se botaron Pero dice mi mamá Que hasta sacó chispas Yo escuché pues Y desconecté todo Como estaba ahí Cerca de De los enchufes Desconecté todo Pero miren Hasta chispitas sacó Yo dije Ya nos quedamos sin luz Porque ahorita Con este tiempo de las lluvias Nos ha pasado Que nos quedamos sin luz Miren Aquí les ando mostrando Cómo se mida El clima Al día de hoy Miren O ahí abajo Ya salieron a ver Porque se escuchó Bien feo Miren Ya saben Si por allá Al arriba Tenga luz Pero es muy feo Quedarte sin luz Uno luego se queda Sin luz Y que las demás Personas se queden Sin luz Como que no Me voy a salir Por acá afuera Miren Así luce El día de hoy Está bien nublado Miren Y aquí está la carretera Miren Aquí está escurriendo Agua de las mangueras Y miren Por allá no hay nadie Está sola la carretera Miren Está bien nublado Pues bueno Los voy a dejar Ya puse la carne Ahorita Ahorita aquí Se vaya cociendo Sí Llegan Está saliendo Allá adentro Voy a poner A cocer la carne Ya está cociéndose la carne Voy a empezar A hacer el pico De gallo ¿Eh? Se dejó la luz Se dejó la luz Se dejó la luz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no hay luz Y nadie vio Más de lo que está Vamos a quitar Aquí en la carretera Tienen que venir El de la luz Para que le acabe Sí Porque son de las cuchillas Que van para arriba Miren Este bejuquito ¿Cómo dijo mi mamá Que se llamaba? No No me acuerdo Pero es bueno O es guaco Se llama Es bueno para No sé para que sea bueno Pero es un remedio Se llama guaco Y pues bueno Me voy No sé ¡Hola, hola! Hola, hola! En el día Aquí hoy Hoy está Serenado Hola, mamita Mamme Mira, aquí Este clima Serenado, ¿verdad? Sí Mucho Plática, les pones ¿Qué vas a plática? Sí, tabii Le voy a contar Una historia de terro ¿Puedo? Una que es lista. Había una vez un muchacho que se parecía que era Steve. Y cuando era de noche tenían los ojos brillantes. Y también era... Yo, mi amor, yo tengo la cara centrada. Era Fred O'Brien. ¿Verdad? Y también les voy a contar una historia de Frankl que se convirtió en gol. Se convirtió en gol con veneno. Y también salvó la ciudad de Rack. Y luego vi la película de Sonic. Él le picó una araña radiativa y yo tuve el poder de vestir un verano. Tú plásticales. ¿Qué más haces en plástica? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cómo te vas a la escuela? ¿Qué te aprendiste? Las figuras. Aprendiste las figuras. Roméricas. Y también roméricas. Y también la amistad de los papás y de las mamás. ¿Verdad? Ajá. Que deben de cuidar sus papás y los hijos. Y luego las mamás van a trabajar. ¿Verdad? Sí, mi amor. Y también también de cuidarlos bien. Y también deben de darles comida ¿Verdad? Ajá. Y también comprarles algo ¿Verdad? Sí. Y también a ver la tele ¿Verdad mamita? Sí. Y luego se duermen. Y luego las mamás llegan ¿Verdad? Sí. Y platícales qué figura te aprendiste después. Triangular, circular, rectángulo, círculo, cuadrado, estrella, rombo, rombo, los colores, los colores y la amistad de la mamá. Ajá. Ajá. Y también deben de hacer un picnic y también cuidarlos mucho ¿Verdad? Ajá. Cuando sus papás también se van a trabajar. Ajá. Ajá. Y también cuando crezcan se compran un solar ¿Verdad? Ajá. Y también comen ¿Verdad? Ajá. Y se duermen. Ajá. En la tecnología debes de guardar la tele. Tivo. Tapar la tele para que no le caiga un trueno. Y también no en la tablet. Pi. También puedes ver la tablet porque a ellos no le cae rayos ¿Verdad? Cuéntame sobre el medio ambiente mi amor lo que aprendimos el otro día en el juego cuando jugamos. También hay que cuidar el medio ambiente, debes echar agua a los árboles para que crezcan, ¿verdad? No tirar basura Ajá, y también del agua para que los animales del agua no muevan, ¿verdad? Ajá, con las mojarritas que vimos allá el otro día Ajá Echarle agua a los perritos Ajá, está bien Cuidar el medio ambiente También en las casas, ¿verdad? No contaminar, diles Adiós No contaminar Pues aquí está la carnita, ya la volteé por un lado Y la estoy volteando para que le pegue bien Hola, mi amor, para que le pegue Sí, mi amor, para que le pegue bien el vapor y se cosa bien Sí, así, ya la volví a acomodar Y pues yo la puse Sí, mi amor, ya va a estar Yo la puse así Y ahorita A ver si ya la voy a checar, a ver si ya está Para darles de almorzar aquí al día, ya tenía hambre Pues ya ando aquí almorzando, así fue como quedó la carnita Este, el juguito se le estaba escapando hacia abajo Así que, pues para la primera vez que la hicimos, que la hice No está tan mal Ya venía marinada, les comento Papi, ten este Ya venía marinada Yo le agregué poquito pico de gallo Por ahí Ah, también Y se hizo esta salsita, miren Que es salsa inglesa Pero gordo le agregué unos cacahuates, ¿verdad? Que dice que está bien buena Yo la verdad no soy tan fan de la salsa inglesa Pero pues se hizo de la salsa inglesa Le dio un video que le echaron cacahuates Le echaron cacahuates Que está bien buena Ay, dice gordo que qué Le dio un video que le echaron cacahuates Que está bien buena Ya por eso él la hizo así Miren, nos está lloviendo, miren Ahí pueden ver cómo está el clima Ya ni la basura, no las junté a la basura Pero no quité la caja bien Así va a estar todo el día lluvioso, miren Pues bueno Buen provechito Y gracias a Dios por tener estos sagrados alimentos Y buen provecho Para todas las personas que van a almorzar Pues al ratito no les estaré grabando por ahí Y al ratito nos vemos Buen provecho Miren, son las 2 de la tarde Y nos está lloviendo Ya parece que estuviera bien tarde Así tiene como desde las 12 Así tiene todo Lloviendo, salieron los niños del kinder Mojándose de la primaria Y pues así está, miren Ay, yo me voy a acostar Mi clima perfecto Una película, un chocolate Una cobija Y a dormir, miren Al ratito va a estar el río Que bufa De pronto yo te voy a llevar No voy a mojar Porque no te 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 voy a mojar No te voy a mojar ¿Tú qué dices por el chocolate? Ponte la chamarra Pues ponte la chamarra Pues ponte la chamarra Pues ponte la chamarra ¿Por qué vas a caminar? ¿No vas a caminar? Llévate la sonrilla Aquí está Llévate las otras chanclas ¿Qué es la chamarra? ¡Me voy a mojar? ¿Cómo es esta cosa? Ahí, abrila Apárale bien Allá va Tu de chocolate caminando ¡Adiós! ¡Ahora te pongo un pago! Allá va Tu de chocolate caminando ¿Pero qué chocolate? Ay dios, esta corriendo hasta aire, ya me voy para adentro porque me voy a resfriar, yo soy bien mensa, luego me enfermo, estoy tomando como pollo y todo por el antojo. Ahora si esta lloviendo, miren, nadie se alcanza a ver, esta pelota, que rico esta el agua la verdad, si, esta muy rico el agua. Miren la cascada, esta hasta el pool de agua. Mira, que bonito, mira. 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 Esta es novedad ahorita en Bejucos, como pueden ver, pues creció mucho el puente, el puente ya tiene concreto y hay mucha gente porque es admiración, no se había visto esto. y pues miren, no se si alcanzan a ver ahí, como le hace. Y pueden ver que hay mucha gente y que ya echaron el concreto y pues miren. Miren, como pueden ver ahí ya tiene concreto. que ya no lo terminan bien el puente y falta. Vente para acá. Fernanda, te vas así para abajo. Y miren, la cascada tiene harta agua también. No te sueltes, eh. ¿Verdad? Marea. Vente, hijo. Dame la mano. Apenas está bajando, ¿verdad? Apenas está bajando. ¿Verdad? Los pulgones. ¿Verdad? Rebajo los pulgones. Con unas shanclas. Guaaaaaaaaaaaaaah. Puedes Mira la Horn. Casi que no tenía cariños. ¿Qué pasa? No, 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 no. Agarró Carlitos el miel y que se le da. Que lanas beso. Es que se nos va a caer en el celular ¡Estimular! ¿Qué haces? Son palos ¿Eso quieres estimular? No se va a caer Vamos a ir a la arañada ¿Oíste? Es de los ojos, ¿verdad? Se nos va a caer Se nos va a caer, se nos va a caer Se nos va a caer No se Agarra al niño para enfocar más la cascada Ven acá Agárrame aquí, corte a mí Ven acá Ven acá Toda la gente Nacha Ya! Ahí va Ahí va No, ya va es el albañil lian ven acá lian no te estás quieto? en la bolsa mira en la malla venga cálchala allá allá abajo corle no no No! Deja...no! Ven acá! Allá acá en el avión están trabajando los trabajadores! Yo yo soy de ahí y le agarrarlo! Voy por eso! Se va a llegar hasta fito! Allá se va poniendo una retención! yo poquito te vas a caer el que ven pasados carros y dos vacas muertos están diciendo ahorita mira tía está echando más agua era el burrito que es de arriba va a ser atar ahí abajo la garcita también tiene harta agua la presa estaría agua la presa si va derecho aquí y 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 ya y y y y No quiero que se vea que es la moto. Hola, mi amor. Aquí andamos viendo el puente de este lado. Ahí están los que están trabajando en la carretera. Entonces, nosotros andamos viendo el puente. Mira. Voy a ponerse en la todo verde ya. Mira. Estaban comentando allá cuando yo llegué que se llevó dos carros también y dos vacas. Y mira, cómo le hace ahí. A mí me marean las alturas. Es mi más temor-miedo. Miren, allá hay yoyos. Sí, miren, allá hay yoyos. Se puede ver el río. Acá se puede ver una chancla. Mira. Se te va a ir la chancla, ¿eh? Sí. Bueno, ya está. Si te va a ir la chancla, la chancla, la chancla. Mira.